Hola, ¿qué tal? Fanáticos y fanáticas de nuestro canal, el portaluco iberoamericano. Hoy hemos estado hablando con el consejero responsable de Fomento, concretamente hemos estado hablando de vivienda, uno de los problemas más importantes que hoy por hoy definen los españoles. La Constitución, en su artículo número 47, dice que todos los españoles tienen derecho a tener una vivienda y que los distintos gobiernos, las distintas administraciones, tienen la administración de gestionar en ese sentido, para que todos los españoles puedan disfrutar de una vivienda, según dice la Constitución. Señor Roberto Media, consejero de Fomento, responsable de vivienda, de la política de vivienda en el gobierno de Cantabria, ¿la actual ley de vivienda en España cumple con ese mandato de la Constitución? Pues yo creo que no, absolutamente no, porque lo que hace es prevalecer los derechos de aquellos inquilinos que no pagan o ocupan o demás sobre los derechos de los propietarios que tienen ese mandato constitucional de tener una propiedad privada defendida con la Constitución española. Por lo tanto, yo creo que no lo cumple y el resultado de esa ley nacional es que vamos viendo cómo en muchas zonas de España, en muchos municipios de Cantabria, se va produciendo ocupaciones de viviendas que lo que producen es el efecto contrario a lo que pretendíamos. Hay necesidad de vivienda, sin duda, pero al final lo que prevalece es los derechos del ocupante frente a los derechos del propietario y eso tiene que ser una medida que se tiene que subsanar, sin duda. Bueno, en el inicio de la legislatura hubo dos noticias súper sorprendentes. Uno es que no se había dado el dinero a los jóvenes que tenían derecho a una ayuda al alquiler y otro era un dinero que el anterior consejera, actual delegada del gobierno, iba a devolver a Europa porque no sabía cómo hacer unas viviendas. Eso me imagino que ya después de un año las dos cosas ya han salido para adelante. Bueno, pues cuando llegamos al gobierno había unas peticiones de ayudas al alquiler durante año y medio que no se habían resuelto y que nosotros cuando llegamos lo que hicimos fue resolverlas. Lo que no puede ser es que alguien que necesita una vivienda y que pide una ayuda y que tiene derecho a ella pasen los meses y que no se les resuelva porque esa gente cuando le quieras dar la ayuda ya no necesita la vivienda. Entonces lo que hemos resuelto es, dentro con los mismos procedimientos que tenía la administración, urgir a los funcionarios para que eso se resuelva. Y quiero agradecer a todos los funcionarios de la Dirección General de Vivienda porque eso se ha resuelto y hoy por hoy pagamos a mes vencido. Cuando alguien pide una ayuda a una vivienda, al mes siguiente la cobra. Y eso antiguamente con la anterior consejera y hoy delegada al gobierno, pues se producía a año y medio vista. Y eso no puede ser de recibo. ¿Qué ha pasado también con todas estas cuestiones? Pues que todas estas ayudas que se prometieron, pues no se estaban dando. Y hoy el gobierno de Cantabria garantiza que todas estas ayudas que se piden se resuelvan sobre la marcha. Yo creo que eso es un avance grandísimo y mucha gente se puede decir que está apoyando a las políticas de vivienda. Pero al final los que apoyan las políticas de vivienda son aquellos que resuelven los problemas de los que necesitan de las políticas de vivienda. En este caso, yo creo que el gobierno de Cantabria y de la presidenta Burroga está resolviendo todos aquellos problemas que necesitaban. Y luego, con ayudas que están previstas para recuperación de vivienda, rehabilitación y demás. Nos han dejado el anterior gobierno, en el Plan Nacional de Viviendas, casi 30 millones de euros, 29 millones y pico de euros, sin financiación. Que no se podía pagar porque no había dinero para pagarlos. Llegaba la precampaña electoral y se había decidido que había que dejarlo abierto y que la gente pidiera las ayudas, aunque no pudieran resolverse. En el tema de los planes europeos, de ayudas europeas, casi han sido 70 millones de euros. Entonces, ¿qué vamos a hacer de los 30 millones de euros o 29 millones de euros que no se habían resuelto? El gobierno de Cantabria los va a pagar todos. No va a haber ayudas del ministerio en ayudas europeas, pero los vamos a pagar todos. De hecho, ya hemos pagado 14 millones y en los próximos meses vamos a pagar más. De los 30 o 29 millones de euros, los vamos a pagar todos. Lo que pasa es que yo le he pedido a la ministra de Vivienda que hay que hacer un esfuerzo porque la gente que pidió esas ayudas, porque se le dijo desde el gobierno de Cantabria que podía pedirlas y que tenían su derecho para pedirlas, lo que no puede ser es que los dejemos colgados. Estamos hablando de 69,9 millones de euros que el gobierno de Cantabria no puede hacer frente y que tenemos entre todos que resolucionarlo. Entonces, lo que le he pedido a la ministra es que en los próximos fondos del Plan Nacional de Vivienda se consignen fondos para que todas estas ayudas que se pidieron puedan tener una respuesta financiera desde el gobierno de Cantabria. Espero que eso se consiga porque ayudaremos a muchísimas comunidades de propietarios, muchísimas familias que han echado todo, incluso han pedido créditos para poder hacer frente a estas inversiones y lo que no puede ser es que les dejemos colgados. El Partido Popular no quiere dejarlos colgados y no lo vamos a hacer. Consejero, estos datos no sé de dónde salen, pero hay 50.000 viviendas vacías en Cantabria y hay mucha gente en Cantabria, jóvenes y no jóvenes, familias con necesidad de una vivienda. ¿Esto cómo se puede casar? A ver, lo que no puede ser es que en Cantabria tengamos más de 50.000 viviendas vacías, que no se pongan en régimen de alquiler, régimen de venta, tal. Nadie tiene una vivienda vacía. Todos vuestros oyentes podrán saber si tú tienes dos o tres viviendas porque las has heredado, las has, lo que sea. Lo que no puede ser es que las tengas vacías y fuera del mercado de alquiler porque no quieres ganar dinero. Es que eso es una cosa ilógica completamente. Por lo tanto, si hay 50.000 viviendas vacías y no se ponen en el alquiler es porque la gente tiene miedo. Y ese miedo es claro. Me decían a mí que es que aquí no hay suficientes ocupaciones y tal. Pero es que sean muchas o sean pocas son suficientes para que la gente tenga miedo. Por lo tanto, tenemos que ir a generar las situaciones y las condiciones suficientes para que la gente que tiene viviendas vacías la saquen al alquiler. El consejero, ese es el propósito. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Qué hace falta? Pues lo primero que hay que cambiar legislaciones a nivel nacional. Lo que no puede ser es que alguien entre en una vivienda de forma legal y deje de pagar. O alguien entre en una vivienda de forma ilegal y no pague, tenga más derecho. Es alguien que el titular de la vivienda. Por lo tanto, eso hay que corregirlo. ¿Es código penal? Sin duda. Entre otras cosas. Lo que no puede ser es que ese tipo de gente pueda... El consejero, estamos perfectamente... Pero usted que habla tanto con las ministras. Seguramente le ha comentado esto a las ministras. Sin duda. Eso lo sabemos. Lo que no sabemos es ¿qué le comenta a la ministra a usted? Pues la ministra lo que dice es que no hay ocupación en España. Eso se resume, claro. Pero es una mentira. Lo que está claro es que la gente tiene miedo a sacar las viviendas en alquiler. Por lo tanto, hay que poner los medios para que la gente saque las viviendas en alquiler. Si estas 50... No digo 50.000. 25.000. 10.000. De todas estas viviendas en alquiler, el problema del alquiler en Cantabria se acaba. Por lo tanto, hay que resolverlo. Lo que hay que quitar es ese miedo. Aquí salió un programa justo antes de las elecciones del Partido Socialista. Se llamaba el Plan Moviva. Que lo que decía es déjeme usted gobierno a mí siete años la vivienda. Que yo le pago el alquiler y luego se la devuelvo. En toda Cantabria, con ese plan que se supone que están todas las garantías de gobierno, salieron siete viviendas. Que eso es ridículo. ¿Y eso? Porque no hay ninguna garantía de que ni el propio gobierno sea capaz de mantener esas viviendas libres de ocupación y que paguen un alquiler. Por lo tanto, o eso lo resolvemos y tenemos... Pero si el gobierno... En realidad, el gobierno se comprometía a pagarlo a él. Pero así todo, la gente no se fiaba. Por lo tanto, esa es una realidad que es clara. Y o corregimos esa realidad o no vamos a solucionar el problema de la vivienda en Cantabria. En Cantabria necesitamos, y en el resto de España, generar viviendas de protección oficial públicas. Pero también necesitamos generar viviendas de protección oficial privadas. En Cantabria en los últimos cuatro años no se ha hecho ninguna vivienda de protección oficial privada. Cambiamos el módulo desde el 1 de enero del 2024 y ya se han generado 48 viviendas en Cantabria de protección oficial privadas. Ese es el camino. No hay que prohibir. No hay que poner más impuestos. No hay, como decían los de Podemos y toda esta gente, de reducir el 40% de los alquileres. Tenemos que potenciar que el que tiene viviendas que están cerradas o el que puede promover viviendas de protección oficial de carácter privado la saque al mercado. Y eso, sin hacer nada, sin ningún coste para los cántabros, ha supuesto 48 viviendas ya en el municipio de Santa Cruz de Bezana que están ejecutándose y que no nos ha costado nada a los cántabros. Esas son las políticas correctas de vivienda y lo demás son verdaderos artificios que no nos llevan a ningún lugar. En cuanto a las ayudas europeas para la construcción de vivienda, ¿qué porcentaje paga Europa de las nuevas viviendas y qué porcentaje paga el gobierno de España y qué porcentaje paga el gobierno de Cantabria? Pues de todas esas viviendas que vamos a hacer, 285 una primera tacada, luego ya veremos a ver todas las que podemos hacer, que hay que hacer muchas más, la Unión Europea, con sus fondos europeos, paga el 30%. El gobierno de Cantabria paga el 70%. Pedro Sánchez paga el 0%. Eso es una realidad. Me decía el otro día un concejal de Torre la Vega, a ver, la gestión de estos fondos, Pedro Sánchez tiene algo que ver, bueno, sí, y también el primer ministro francés y el belga y el holandés y no sé qué, pero la realidad es que de los fondos europeos para viviendas en alquiler asequible, el 30% lo paga Europa y el 70% Cantabria. Entonces, aquella promesa de campaña electoral que se iban a hacer no sé cuántas miles. Cientos de miles de viviendas, pues ni en Cantabria en España se han hecho ninguna, esa es la realidad y lo que pedimos al gobierno de España es una corresponsabilidad. El gobierno de Cantabria está dispuesto a poner dinero para que esas viviendas salgan al mercado y se puedan generar, pero el gobierno de España también tiene que poner algo de su parte y ahora mismo no se está poniendo absolutamente nada. El resultado es 70% Cantabria, 30% Europa, 0% Pedro Sánchez. Y sé que les duele al Partido Socialista, pero es la realidad. ¿Qué siente cuando desde el Partido Socialista en el Parlamento casi todos los lunes, o ciertos lunes, le reclaman sobre la política de vivienda y le dicen qué es lo que hay que hacer? Pues hombre, la verdad que ellos han estado mucho tiempo al frente de la Consejería de Vivienda en estos últimos años y la realidad ha sido un tremendo fracaso. En los últimos años en Cantabria solo se han construido viviendas las que construía el Ayuntamiento de Santander. El resto no se ha construido absolutamente nada. Por lo tanto, tenemos que trabajar porque Santander construye, lógicamente, pero el resto de ayuntamientos y la comunidad autónoma construye, y en eso estamos. Vamos a construir 285 viviendas en una primera tacada con esos fondos europeos que a mí me dijo hoy el delegado del Gobierno que tenía que devolver. No los voy a devolver. Voy a gastarlos todos completamente. A partir de ahí vamos a trabajar en que se puedan promover más viviendas. Quiero agradecer a los ayuntamientos de Cantabria. De todos los signos políticos, todos están trabajando con la Consejería a tope para que se pueda conseguir un parque de vivienda público mucho más grande y en las condiciones que nos exigen los ciudadanos. Vamos a trabajar en eso y los ayuntamientos están trabajando con nosotros a tope. Pero yo aquí exijo, tanto a la Delegación de Gobierno como al Ministerio de Vivienda, que tienen que implicarse más con los gobiernos autonómicos porque necesitamos muchos más fondos, porque este es un problema el más grave que vamos a sufrir en los años siguientes y que solo Cantabria va a ser muy complicado que lo saca adelante. Consejo, una última pregunta para cumplir el tiempo que tenemos asignado porque sabemos que tiene que marchar rápidamente. Hace 30 años, bueno, creo que más de 30 años, se intentó acabar ya con el último vestigio del chabolismo en Cantabria y a 30 familias en Alday se las trasladó a unos módulos. En estos 30 años han salido una serie de esas familias a viviendas y quedan 9 familias desde hace 30 años que van a pasar otro invierno, si Dios no lo remedio, pero seguramente lo pasarán. ¿Es el destino de esas 9 familias que aún quedan en Cantabria, en sitios inmundos? Por desgracia quedan más de 9 familias, quedan más en más sitios. Estamos trabajando mucho por resolverlo, estamos poniendo los medios económicos y grandes e importantes para resolverlo y espero que, yo creo que no va a llegar para este invierno, pero espero que en los próximos meses, en los próximos años, podamos buscar una solución. ¿Meses o años, consejero? Bueno, entre meses y año y pico hay un margen. Yo creo que vamos a intentar poner los medios para que todas esas familias que hoy están sufriendo y que no merecen la situación que la están pasando, les podamos dar una solución. Desde el gobierno de Cantabria vamos a ayudar. Creo que los ayuntamientos también van a ayudar. Estamos trabajando mucho y espero dar una solución, esa luz a final del túnel que pueda dar una vida razonable a aquellos que hoy no la tienen. No son los que tú has dicho solamente, por desgracia son muchos más y espero que podamos darles una solución sin tardar porque lo merecen, es de justicia y el resto de los ciudadanos de Cantabria tenemos que implicarnos en que esas familias puedan pasar una vida lo más dulce o razonable posible porque están pasando unas vidas muy complicadas que nadie nos podemos permitir en el signo en el que estamos. Gracias por ver el video.